Controversial campaña publicitaria con connotaciones antisemitas. Adidas, la empresa alemana de artículos deportivos, desató una gran polémica al lanzar una campaña publicitaria a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La empresa presentó el relanzamiento de la icónica referencia de zapatillas deportivas estrenadas originalmente en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, las SL-72. Su estrategia comercial, que unió varios elementos, fueron interpretados como un mensaje claramente antisemita. Utilizó como embajadora de campaña a la famosa modelo estadounidense Isabella Hadid, más conocida como Bella Hadid, una de las voces más críticas en contra de Israel por la guerra desatada en Gaza y quien es hija de un multimillonario palestino, para exhibir el icónico modelo de zapatillas usados por Adidas cuando ocurrieron los trágicos sucesos que dieron la muerte a 11 atletas israelíes a manos del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. Actos aparentemente intencionales, reconocidos como coincidencias por la multinacional, que desconoce el contexto geopolítico que vive el mundo actual en torno a la tensión palestino-israelí, que ha desatado consecuencias con el aumento de ataques y provocaciones antisemitas hacia los judíos en varias partes del mundo. El mismo Comité Olímpico de Israel denunció que más de 15 de sus atletas fueron amenazados antes de París 2024. El periódico Times of Israel publicó recientemente algunos de los mensajes que recibieron los atletas que se alistan para participar en las justas deportivas. La Organización de Defensa del Pueblo anuncia que tiene la intención de perjudicar cualquier presencia israelí en los Juegos Olímpicos. Si vienen a París, repetiremos los acontecimientos de Múnich en 1972. Tras la lluvia de críticas que desató esta campaña publicitaria, Adidas ordenó que fuera retirada con efectos inmediatos. Como sociedad actual, debemos seguir previniendo cualquier acto directo o indirecto que incite al odio, la discriminación y la muerte hacia el pueblo judío. El dolor y la muerte de Múnich en 1972 no debe repetirse. La historia de hoy merece ser compartida. Piensa en un amigo y envíasela. Contamos contigo para que cada día esta comunidad crezca más. Gracias por hacer parte de Audio Histórias de Israel. El contenido original de Audio Histórias de Israel fue provisto y realizado por Fides Project. Audio Histórias de Israel.